Tras las elecciones europeas, el Gobierno parece que ha decidido dar un impulso a la reforma de la ley del aborto. Este Gobierno, sin duda, está impulsando una ley que entendemos es vergonzosa para este país, es una ley que escondió en las elecciones europeas y es una ley que pretende seguir escondiendo durante el verano, o tomando como excusa el verano. Este Gobierno, por lo tanto, está jugando muy sucio con la libertad de las mujeres y con la salud de las mujeres y con nuestros derechos. Lo hemos dicho muchas veces, es una ley machista y es una ley clasista. Parece que por fin el Gobierno ha considerado que ha acabado el periodo de informes y pretende, como les decía, impulsar la ley. La consecuencia de una ley de estas características están claras, las hemos visto y las conocemos en todos los lugares del mundo. Son mujeres en la cárcel por abortar, son hospitales con mujeres que han sufrido en su salud debido a abortos clandestinos, son mujeres también en los cementerios muertas por abortos clandestinos. De eso hay que hablar en este país ante esta contrarreforma de la ley del aborto.